Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Sacrificio consumado Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Levítico 1.4 Tan pronto como él presentaba el holocausto, ponía la mano sobre la víctima, esta era aceptada. ¿Con cuánta más razón lo será Cristo nuestra víctima cuando sobre él ponemos la mano de la fe? Si Dios aceptaba un becerro en expiación del pecado, ¿con cuánto mayor motivo aceptará Dios al sacrificio de Jesús, que fue nuestra propiciación completa y suficiente? Algunos discuten la doctrina de la sustitución. Para nosotros, esta sustitución es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gloria, nuestro todo. Jesús es aceptado por nosotros como nuestra expiación y nosotros somos aceptos en el amado. Efesios 1.6 Lector Pon tu mano ahora mismo sobre el sacrificio consumado de Jesús y recibirás bendición completa. Si nunca lo hiciste, extiende con fe tu mano sin demora alguna. Jesús será tuyo si quieres que lo sea. Apóyate en él ahora mismo con todas tus fuerzas. Tuyo es, no tengas la menor duda. Está reconciliado con Dios, tus pecados son borrados y tú perteneces al Señor. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Leamos el Salmo 145.13 Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!